¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El asunto de las mutaciones de SARS-CoV-2 es desde luego muy preocupante por varios motivos. Uno de ellos es que las infecciones por coronavirus, que por mucho tiempo sólo producían gripitas, catarritos, pueden dar en más de una ocasión a lo largo de una temporada porque la protección que genera el cuerpo contra el virus es de corta duración. En parte porque la cantidad de anticuerpos que genera el organismo humano contra coronavirus es relativamente baja normalmente y además porque los coronavirus cambian con rapidez. Lo mismo hacen otros virus importantes, por ejemplo, la gripe, el SIDA. Por eso no tenemos hasta ahora vacunas contra esas enfermedades. Me refiero a la gripe y el SIDA. El cambio frecuente en la estructura de los virus puede llegar a producir rebrotes como ya lo vimos en este caso y puede llegar en algunos casos a generar variantes que son mucho más agresivas que la variante original, algo que no se ha visto hasta el momento con SARS-CoV-2. Pero bueno, está la preocupación. ¿Qué tal si la siguiente mutación no solamente es muy contagiosa, tanto o más que las variantes clásicas, sino que además es mucho más mortal? Eso sí que sería una muy mala noticia. Ahora, ¿sabemos si esto puede pasar para el caso específico de este virus? Es algo que tenemos que aprender a hacer, el predecir el comportamiento de los virus. Porque, mire, estábamos viendo hace poco Ángeles de un servidor y comentando desde luego inevitablemente como buenos biólogos, que además llevamos cursos de virología en la carrera, la realidad de algunas películas. Por ejemplo, la versión nueva de Soy Leyenda, una excelente novela de Richard Matheson que ha sido llevada a la pantalla cuando menos en dos ocasiones. En la primera, el protagonista es Charlton Heston, la versión de esa película se llama El Hombre Omega y creo que la puede usted encontrar todavía en YouTube o en algún lugar de esos. No es que es una película especialmente buena, pero bueno. Fue la antecesora espiritual de películas como Contagio, como Guerra Mundial Z y como, desde luego, la versión nueva de Soy Leyenda con Will Smith, que es muy buena película. Esa es la que estábamos viendo. Y estábamos comentando sobre la posibilidad de mutación de los virus. Si llegara a aparecer una variedad de rabia o de sida o de ébola que se transmitan por el aire, en muy poco tiempo podrían poner en peligro a la especie humana. Son enfermedades que tienen un índice de letalidad de cuando menos el 90% en el caso del ébola y esencialmente del 100% en el caso del sida y de la rabia. Hay casos contados de gente que se ha curado de sida y de rabia. De sida me parece que van dos personas. Y de rabia, no sé si alrededor de media docena o algo así. Y en circunstancias todas muy dramáticas y son muy difíciles de repetir y que no se pueden aplicar a gran escala. Bueno, pues obviamente hay que saber si los virus pueden mutar para crear una situación como esa porque si la respuesta es sí, pues hay que ponerse a trabajar como locos en este momento para estudiar a fondo los virus, para anticiparnos a la aparición de alguna variante de estas enfermedades que le acabo de mencionar. Ahora, tiene tiempo que los expertos en genética y en inmunología no se preocupan de manera tan inmediata de una cosa como estas porque hemos ido averiguando cosas sobre por qué mutan los virus. Y esto nos va dando una idea de cómo puede irse comportando una epidemia producida por X virus con el paso de los años. Hay un estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh que acaba de ser publicado en una revista de muy altos vuelos precisamente sobre la forma en la que está evolucionando el virus que tanta preocupación nos ha generado, SARS-CoV-2. Y este estudio está revelando las causas específicas a nivel molecular de las mutaciones que está sufriendo este virus. y esto a su vez está abriendo nuevas perspectivas que nos permiten predecir mejor qué tipo de mutaciones pueden llegar a aparecer. El trabajo que permitió hacer esto fue detectivesco, involucró estudiar grandes bases de información y estudiar las muestras de un paciente en particular. Lo que encontraron los investigadores para comenzar es que SARS-CoV-2 cuando sufre una mutación aprende a evadir la respuesta del sistema inmune cuando menos parcialmente borrando parte de su secuencia genética. Una mutación es un cambio en la información que está grabada en una molécula genética que puede ser ADN o ARN. En el caso de los seres vivos siempre es ADN pero en el caso de los virus que pueden tener como molécula genética básica el ARN la mutación es allí. Hay varios tipos de mutaciones. El ADN es una secuencia de letras moleculares que se llaman nucleótidos y lo mismo pasa con el ARN. Los nucleótidos del ADN y del ARN son casi idénticos y se codifican más o menos de la misma manera la información. Por eso es posible traducir directamente la información del ADN al ARN. Eso es lo que pasa por millones en todas nuestras células todos los días. Cuando se copia la información genética del ADN en trámitos pequeños de ARN mensajero una molécula fácil de construir, fácil de reciclar y esa información fotocopiada en el ARN mensajero es la que sirve para fabricar proteínas. Una mutación ocurre cuando esta información cambia de alguna manera. ¿Cómo puede cambiar la información genética? Puede haber alteraciones, sustituciones. Piense usted que la información genética es metafóricamente hablando equivalente a la información en una palabra. Usted puede tener la palabra narrar, por ejemplo, y una sustitución sería sustituir la segunda letra que es una A por una O que daría narrar. Es una palabra que no tiene sentido. Normalmente una sustitución lo que consigue es que la proteína codificada por ese tramo de ADN que sufre la mutación quede inútil o quede muy alterada. Eso es lo que pasa con una enfermedad bien conocida que se llama anemia falsiforme. La puede usted encontrar descrita en la Wikipedia. No nos vamos a meter mucho con la anemia falsiforme. La cosa es que tiene usted una cadena de más de un centenar de aminoácidos que se llama hemoglobina y si le sustituye uno solo de esos aminoácidos en un punto que es crucial para la molécula, la molécula entera cambia de forma. Los glóbulos rojos que están hechos de muchas moléculas, muchísimas, de millones de millones de estas moléculas, como cambia de forma la molécula, cambia de forma el glóbulo rojo completo en lugar de ser un disquito toma forma como de una media luna y estos glóbulos rojos no son buenos para llevar oxígeno al resto del cuerpo y eso produce esta condición que se llama anemia falsiforme que muchas veces reduce la posibilidad de vida de la gente pero por otro lado la protege contra la malaria tiene este valor ambiguo. Bueno, es una sustitución. Ahora, puede tener usted adiciones cuando usted tiene una una palabra como correr y le agrega a usted nuevas letras. Esas letras pueden aparecer en medio o en los extremos de la molécula. Normalmente una adición a la fórmula de un gene hace que la proteína creada por ese gene se vuelva inútil y lo mismo pasa con las de lesiones cuando borra usted un tramito de la información que hay en el ADN o en el ARN de un virus. Normalmente estas mutaciones en un virus hacen que el virus que las tiene ya no puede infectar. pero ocasionalmente por accidente puede usted producir una mutación que le genere un resultado viable. Hay muchos ejemplos en nuestro idioma cuando usted sustituye una letra por otra o cambia un pequeño grupo de letras dentro de una palabra y genera una palabra nueva con un significado diferente. Es más, a veces basta con cambiar un acento para cambiar el sentido de una palabra y de una frase completa. Bueno, a veces por accidente una adición, una sustitución o una de lesión en la información genética de un virus hace que el virus se vuelva lo suficientemente diferente como para escapar al sistema inmune pero no lo suficientemente diferente como para que deje de infectar células humanas. Este grupo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh descubrió cuál es el mecanismo que está usando SARS-CoV-2 para mutar y el mecanismo es la de lesión. Ahorita le digo porque es una noticia buena. Estos investigadores empezaron a estudiar este grupo de investigación en particular se puso a trabajar con la sangre de un paciente que de arranque ya tenía problemas inmunes. Esta persona se infectó con SARS-CoV-2 y la infección duró 74 días hasta que murió. En esta persona inmunocomprometida, una persona con un sistema inmune poco funcional, el virus permaneció activo durante 74 días. En la gran mayoría de las infecciones, se lo comentaba hace poco, es la sospecha que tienen muchos investigadores y subrayo, sospecha, fundada, pero sospecha, el virus desaparece en 10 o 12 días y lo que sigue, la enfermedad grave, es consecuencia de la sobre reacción del sistema inmune. Pero normalmente el virus desaparece con relativa rapidez en la mayoría de las personas infectadas. Aunque la enfermedad sigue. Pero en esta persona inmunocomprometida, el virus se quedó activo durante los 74 días que pasaron desde que se infectó hasta que desgraciadamente esta persona muriera. Durante todo este tiempo, el sistema inmune y el virus estuvieron, metafóricamente hablando, jugando al juego de las escondidas. Millones y millones de células de esta persona estaban infectadas con el virus. Y como los mecanismos de replicación de los virus no son muy buenos que digamos, seguramente aparecieron muchas mutaciones. La mayoría de esas mutaciones eran inactivas. Esos virus salían de la célula infectada, pero cuando tocaban otra célula no la infectaban. De vez en cuando por puro accidente aparecía alguna variedad que sí que lograba infectar a otras células. estas nuevas variantes en muchas ocasiones eran identificadas por el sistema inmune y eran destruidas. Pero durante estos 74 días apareció cuando menos una variedad que alguna una mutación que era infectiva si logra infectar a otras células, pero era lo suficientemente diferente a nivel molecular de las otras para que el sistema inmune que ya había aprendido a reconocer la variedad original no tuviera tiempo de reconocer la nueva variedad. Apareció una variedad que sí atacaba las células humanas pero no era reconocida por el sistema inmune y entrenado. Estos investigadores se pusieron a estudiar cuidadosamente las muestras de sangre tomadas de esta persona a lo largo de varios días y estuvieron comparando la información genética de los virus que encontraban en estas muestras con las bases de datos internacionales que tienen las secuencias genéticas tomadas de muestras del virus en distintos lugares del mundo. Hubo una época en la que obtener la secuencia genética de un virus resultó ser un trabajo escandalosamente lento y complicado que valió un premio Nobel. Ahora hay máquinas que lo hacen de manera más o menos automática. El trabajo que hay que realizar para sacar la secuencia genética de un virus sigue siendo bastante complicado. Tiene usted que tomar la muestra aislarla tratarla de cierta manera etcétera pero ahora se puede mecanizar una buena parte del proceso y por eso usted puede tener miles incluso millones de secuencias genéticas de SARS-CoV-2 tomadas en distintas partes del mundo y en distintos momentos. Eso lo mete usted en una base de datos en donde usted agrega además información de la evolución clínica de los pacientes y esto le permite a usted empezar a distinguir en dónde están apareciendo mutaciones del virus. Bueno pues estos investigadores se pusieron a estudiar este caso particular de este paciente inmunocomprometido en donde ocurrió este juego de las escondidas entre el sistema inmune y el virus que a veces se le escondía el sistema inmune y pudieron empezar a identificar el mecanismo que estaba utilizando bueno metafóricamente hablando también SARS-CoV-2 para mutar. Normalmente cuando aparecen copias viables de SARS-CoV-2 que son infectivas y que son nuevas diferentes a las anteriores lo que ha ocurrido en el virus es que se ha borrado un pequeño trámito de la información genética necesaria para construir la proteína de pico en particular la proteína de pico es una de lesión en el gene que produce proteína de pico que es precisamente a donde se pegan los anticuerpos seguramente a lo largo de la de la historia de la enfermedad de este paciente aparecieron muchas variantes de SARS-CoV-2 en donde había de lesiones adiciones o sustituciones en todas las proteínas que forman al cuerpo exterior pero las que fueron más efectivas para evadir al sistema inmune las que lograron sobrevivir mejor al ataque del sistema inmune son las que habían perdido un poquito de información genética en la proteína de pico esta proteína de pico era un poquito más pequeña tenía un poquito menos de aminoácidos pero seguía siendo funcional así que este virus seguía pegándose a nuevas células y podía seguir atacándolas pero no se le pegaban los anticuerpos construidos con las variedades más grandes de la proteína de pico es un ejemplo perfecto de cómo funciona la evolución aparecen muchas variedades y las que son viables son las que sobreviven acuérdese que la teoría de la evolución funciona no solamente para seres vivos para cualquier sistema dinámico por eso se le considera a Darwin como uno de los grandes genios en la historia de la humanidad por haber descubierto un fenómeno fundamental de toda la naturaleza encontramos ejemplos de evolución por todos lados y aquí hay un ejemplo excelente bueno estos investigadores dijeron bueno en esta persona aparecieron variantes de SARS-CoV-2 infectivas nuevas no reconocibles para el sistema inmune por lesión en la proteína de pico ahora vámonos a las bases de datos de infecciones de SARS-CoV-2 y empezaron a descubrir evidencia de variedades nuevas que tenían de lesiones en la proteína de pico entre otras cosas descubrieron una variante la B.1.1.7 es un número de catálogo que luego se volvió famosa el descubrimiento lo hicieron en octubre de 2020 para principios de este año esta variedad B.1.1.7 se había vuelto famosa y ahora se le llama la variante británica estos investigadores se dieron cuenta que había aparecido la variante que ahora llamamos variante británica en octubre de 2020 y esta variante apareció por delesión en el gene que sirve para construir la proteína de pico y parece que lo mismo está pasando con las otras variedades famosas de COVID-19 esto es muy valioso permite entre otras cosas estimar qué nuevas variedades pueden llegar a aparecer en los siguientes meses esto le da chance a los fabricantes de vacunas de decidir si sus vacunas van a ser efectivas contra las nuevas variedades o van a tener que modificar sus vacunas o va a ser necesario aplicar una técnica como la que mencionamos el día de ayer de utilizar dos vacunas diferentes en la misma persona gracias a esto se va a poder predecir mejor la aparición de mutaciones por otro lado el determinar cuando una mutación permite que el virus sea funcional y cuando una mutación hace que el virus no sea funcional permitirá diseñar mejores vacunas que ataquen aquellos puntos de la proteína de pico que no pueden variar si es que el virus va a seguir siendo infectivo si usted hace entrena al cuerpo a atacar esas zonas específicas que no deben variar en la proteína de pico en un virus infectivo usted puede hacer una vacuna absolutamente perfecta contra todas las variedades y esa misma técnica luego se la aplica al SIDA se la aplica a la gripe y se la aplica un montón de otras enfermedades para las cuales no tenemos vacunas otra vez buenas noticias finalmente las personas que hicieron este estudio por cierto son las que están trabajando en aquella vacuna que hemos mencionado colaboran con el equipo que está haciendo la vacuna que hemos mencionado que es como una especie de cinta adhesiva que se pega usted en la piel algo parecido a un parche de nicotina la vacuna de la universidad de Pittsburgh ahí tiene cada vez le sabemos más secretos al virus y ese conocimiento cada vez es más útil otra vez buenas noticias y otra vez el mismo consejo hágale caso a las autoridades de salud mantenga la disciplina mantenga la calma cada día sabemos más de este virus cada vez nos podemos defender mejor de él y de muchos otros virus más usted puede colaborar con este proyecto con este esfuerzo internacional manteniéndose libre de contagios en la medida de lo posible y sobre todo manteniendo la calma y el optimismo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias gracias gracias